¡Suscríbete al canal! Desde acá a la mañana en realidad le decimos buenas noches, ¿no? Porque creo que más o menos son las 10 de la noche en este momento por allí. Entonces, Eduardo, buenas noches. ¿Cómo estás acá, Nahuel? Y Tomás, te saludamos. Nahuel, Tomás, un gusto. Un gusto Radio Rebelde. Acá en esta gira histórica del presidente. Primero fuimos a Rusia, a Moscú. Reunidos con Vladimir Putin. Y acá en Beijing, realmente viviendo momentos históricos para la relación de Argentina y China. Ver el mundo que está acá, participando de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Y realmente muy contento de que la Argentina tenga esta multilateralidad en sus relaciones y las practique y las profundice. Porque como aprendí hace un tiempo, no hay una gran política exterior es la de derrumbar todos los muros que se propongan y construir todos los puentes que se puedan. Así que, muy feliz de estar en este momento histórico de las relaciones internacionales entre Argentina y China. ¿Qué nos podés contar, obviamente, lo que se pueda contar hasta ahora? Todo está en negociaciones. Pero algunos de los puntos con China, se habló del 5G, que es algo muy importante. Se habló del litio, el llamado el oro blanco. Bueno, también el gobernador Kicillof está cerrando algunos acuerdos importantes. Pero, ¿qué nos podés dar hoy de novedad o de lo que estén produciendo? Bueno, fundamentalmente mañana es un día muy importante. Mañana se van a reunir el jefe de Estado de China, Xi Jinping, con el jefe de Estado argentino. Y ahí van a rubricar con su firma los acuerdos de infraestructura que los que ya nombraste vos, más algunos que se van a concretar mañana, que fundamentalmente hacen a la infraestructura, a esa política que ha lanzado China de la ruta de la seda, que tiene que ver con promover inversiones en infraestructura, que tienen que ver con la vinculación entre la Argentina, en este caso, y la República Popular China. Así que, muy esperanzado en esa reunión de mañana. Pero yo quiero decir, ya que aprovecho de charlar con ustedes. Sí. Estas relaciones con la República Popular China, les cuento que, por ejemplo, nuestro vecino, el Chile de Piñera, el Chile de Sebastián Piñera, tiene negocios comerciales con China por valor de 60 mil millones de dólares. La Argentina, el volumen del negocio con China es de 20 mil millones de dólares. Estamos hablando de 40 mil millones de dólares más. El Uruguay de la calle Pou está por cerrar un acuerdo de libre comercio entre China y Uruguay. O sea, todo lo que se está planteando como negativo en la vinculación de Argentina con China, los mismos periodistas o analistas que critican esto promueven y nos ponen como espejo el Chile de Piñera o el Uruguay de la calle Pou o el Ecuador bajo la actual presidencia, no me acuerdo cómo se llama su presidente, que también estuvo acá, está acá en la inauguración de Lazo, hicieron Lazo, que está presente acá en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Digo porque yo leo cierta prensa de Buenos Aires que pareciera que estamos viviendo, estamos haciendo algo que el mundo nos va, el mundo de ellos nos va a condenar. Sin embargo, los países que ellos más los ponen de espejo son los que más profundizan esta relación. Sí, un textual fuerte que hablábamos acá hace un rato, de Cristina Pérez, por ejemplo, pero bueno, realmente fue fuerte, que es el entreguismo al neocomunismo zarista encarnado por el ex agente de la KGB sería un desatino para el equilibrio diplomático. Para citar, digamos, el nivel, ¿no? Sí, justamente está bien que hables de esto porque venimos de un nivel muy bajo realmente. Bueno, a Cristina Pérez le explicaría que la semana que viene va a visitar Moscú a Vladimir Putin, Bolsonaro. Bueno, claro, Brasil va a una reunión de presidente a presidente. Yo sinceramente les debo decir que a veces el grado de oposición o de mirada hacia la política internacional que desplegamos tiene una cuestión cejada. El comunismo en Rusia se cayó en 1990 y Putin, si algo significa en la política internacional, es precisamente un poscomunismo que no tiene nada que ver es la profundización del capitalismo, en todo caso, en Rusia, ¿no? No tiene nada que ver con el comunismo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando estábamos con las vacunas eran las vacunas marxistas, comunistas? La Sputnik la llevó adelante el fondo ruso y pareciera que el Instituto de Gamaleya, que era un instituto de investigación que tiene 13 premios Nobel en su haber, y sin embargo parecía la vacuna veneno. Es una cosa increíble. Lo mismo sucede con este viaje. Es como... Y la verdad es que si uno solo se pone a pensar, a leer Tomás 2 del 4, no tiene nada que ver con la ideologización que se está haciendo. Eduardo, buenos días. Buenas noches para vos, Tomás García. Te saluda, ¿cómo andás? Un gusto, Tomás. Un gusto es mío. Bueno, justamente quería hablar porque son dos países que fueron muy importantes para Argentina en esta pandemia, ¿no? Tanto China como Rusia. Rusia que fueron las primeras vacunas que llegaron y que, como vos decías, fueron... Trataron de desprestigiarla desde el primer momento. Digo, ¿qué significa esto en el multilateralismo? Que muchas veces habla el presidente Alberto Fernández. ¿Qué valor tienen? Y además veníamos de hablar del acuerdo con el FMI, de la visita de Capero a Estados Unidos. Digo, ¿cómo se analiza esta visita a estos dos países en ese marco de generar un multilateralismo? A mí me gustaría decirte que la política internacional de Alberto Fernández, que conduce el país, y, mejor dicho, uno no hace la política internacional que quiere hacer. Uno hace, cuando gobierna un país, la política internacional que puede hacer. Que le toca, según las circunstancias, no es lo mismo un mundo como el que ganó Alberto Fernández en las elecciones que estaba gobernado por Donald Trump. Y luego se pensaba en lo más mínimo Estados Unidos que iba a perder con Biden. Cuando Alberto gana las elecciones, se produce inmediatamente, cuando es presidente a la ley electo, el golpe del Estado en Bolivia, y, a su vez, Lula estaba preso. Nadie pensaba que en Chile iba a suceder lo que después sucedió. Este, Hugo estaba gobernado por dos presidentes antes, el expresidente Castillo, después de derrocaron dos presidentes, después de que Alberto Fernández fue en esto. Colombia acababa de ganar las elecciones Iván Duque, Bolsonaro acababa de asumir en Brasil. Lo mismo sucedió con la calle Fou, todos contemporáneos hasta cuando Alberto era presidente de Alesto. Sin embargo, en este escenario, con Trump, con Bolsonaro, con Iván Duque, con la calle Fou, Alberto decidió ir a visibilizar la detención de Luis Ignacio Lula de la Silva, denunciando el Lufler a nivel internacional. Después se involucró totalmente en poder sacar a Álvaro García Linera, Diego Morales, de Bolivia, porque peligraba su vida, ese golpe de Estado que se dio 10 días antes que la asumiera el gobierno. Y a partir de ahí, se profundizó la integración regional que tuvo como resultado la presidencia de la CELAC por unanimidad de la CELAC en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y en el Caribe. O sea, de México para abajo, por unanimidad, lo votaron a Alberto Fernández para presidir este organismo que ojalá pueda desarrollarse como corresponde y pueda llevar la integración de los pueblos que tanto nos hace falta y que se suprimió la UNASUR y ojalá que la CELAC pueda llevar adelante con mucho más fallo que lo que tenía UNASUR, porque UNASUR llegaba hasta la América del Sur, no más, y ahora está el Caribe y México. Y bueno, y de allí salió inmediata la semana que fue el estilo presidente de la CELAC, el canciller Santiago Capito tuvo esta reunión que vos mencionaste con el secretario del Estado norteamericano, Blinken, e inmediatamente vinimos para Rusia, para China, esa es la multilateralidad, es poder vincularse al mundo sin prejuicios y tratando de encontrar institucionalidad, diálogo y ojalá que tengas migraciones y generaciones de puestos de trabajo para que este relájeme internacional en nuestro país. Pero yo soy muy orgulloso que Argentina haya tenido mucho que ver para que Bolivia vuelva a la democracia, para cuando asumimos el gobierno nos fuimos del grupo de Lima, que era un grupo que se había armado hasta donde iba a Venezuela y nosotros asumimos, nos fuimos al grupo de Fompas, que es un grupo que hay muchos países europeos y algunos países latinoamericanos como México o con nosotros, que promueve el diálogo en Venezuela, que tuvo como resultado un muy buen diálogo en México hace tres, cuatro meses, que llevó adelante unas elecciones donde la oposición donde la oposición pudo ganar 103 alcaldías de las que se disputaban en Venezuela. Ese es un trabajo que se va haciendo todos los días para que lo que nosotros podamos hacer en la región tenga que ver con la integración, con el diálogo, con la democratización, eso es el multilateralismo que practicamos. Eduardo, yendo a lo local, digamos, ¿cómo ves estas discusiones que se plantean dentro de la coalición de gobierno, al frente de todos? ¿Pensás que esto puede fortalecer a futuro cada una de las posiciones o lo ves como complicado convivir con estas discusiones públicas? Mirá, yo no le tengo miedo ninguna discusión, pero si te digo que soy tres petrodistas, yo me denomino Alparo, quiere decir que estoy convencido que en la unidad del frente de todos a nuestra fortaleza, los logos que no nos quieren están al acento de la más mínima diferencia, por eso me encargo siempre de poder contar con orgullo como es nuestra política exterior, porque es lo que me toca a mí como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, de la cual yo me siento dudosa de nuestra política exterior. Y por supuesto que como constructor o como uno de los constructores de la unidad del presidente de todo que nos llevó a la victoria en 2019, yo soy un militante de esa situación, de esta circunstancia en los tiempos actuales más que nunca. Y bueno, trataremos de que estas diferencias no nos impidan convivir y poder resolverlas y poder lo mejor que sea para nuestro país. Eduardo, la última, agradeciendo a usted mucho, sabemos que ya son casi las diez y media de la noche en China, después de esta gira que, bueno, que se habló tanto de China y de Rusia, se van para Barbados, por ahí algo que se habló menos, donde Alberto Fernández es el titular de la CELAC. ¿Por qué esa parada y, bueno, qué tiene que ver también con el impacto ambiental que en ese lugar está pegando fuerte? Bueno, tiene dos motivos este viaje a Barbados. Primero, que Barbados es un país que se acaba de independizar, es quizás uno de los últimos países que logró la independencia de Reino Unido, nos han contado la situación de que el cambio climático está soltando fuertemente a los países de Caribe, especialmente a Barbados, vamos a escuchar de primera mano, y segundo, Alberto va a, pues en su carácter de presidente de CELAC, a estar con otros líderes caribeños en ese mismo acto de Barbados. Así que, bueno, en ese aspecto es un compromiso que se había adquirido antes de la última reunión de CELAC y ahora se está cumpliendo. perfecto, perfecto, realmente, Eduardo Valdés, te agradecemos muchísimo tu generosidad con estos minutos. Abrazo grande y a disposición siempre. de CELAC, de CELAC, de CELAC, de CELAC. de CELAC. Gracias por ver el video.